Esta es la Nota del Día. Sí, esto fue el sábado de la tarde, 3 de la tarde aproximadamente. Hoy fuimos con el comisario Bautista, que es el titular de Villa General Belgrano, y tuvimos una reunión con los vecinos en la vía pública, en la plazista del barrio. Eran unos 40 o 50 vecinos aproximadamente, se habían juntado un lindo número de vecinos para poder charlar y conocernos la cara, digamos, frente a frente. Yo creo que fue una reunión, yo saco de estos aspectos positivos, y fue muy productiva porque, más allá de conocernos personalmente, con alguno de ellos ya nos conocíamos, los vecinos manifestaron diferentes tipos de inquietudes, que se les pudo explicar bien cómo son los pasos que se siguen, cómo se trabaja a nivel policial, los tiempos que maneja la justicia. Se tocó mucho el tema también de la importancia que es realizar las denuncias cuando se toma conocimiento o cuando se es víctima de un hecho. El trabajo en conjunto vecino con policía en cuanto a las llamadas telefónicas líneas de emergencia para dar cuenta de alguna situación rara, algún vehículo sospechoso, personas que por ahí en un día de semana, en una hora a la madrugada, por ejemplo, esté caminando por una calle en lo oscuro y que levanta algún tipo de sospecha, que dé en comunicación el móvil policial también para que se llegue, se controle. Fueron varios los temas que se abordaron, creo que todo resultó positivo porque la gente se pudo sacar muchas dudas que traen. También dentro allí de los aspectos a informar, esto es lo de las denuncias, la importancia de ello para también generar la estadística y ver realmente cuál es el panorama. También se ha implementado hace un tiempo sobre las denuncias web. Esto cómo lleva la implementación, la gente recurre a ello y cómo es después el seguimiento de aquella denuncia. Cómo se informan ustedes desde las comisarías pertinentes. Sí, el tema de la denuncia web es algo que se implementó en los últimos tiempos para que la gente tenga la comodidad de poder denunciar desde su casa, desde cualquier dispositivo electrónico que tenga, desde una computadora o un celular, para no tener que llegarse en forma física personalmente a la sede de la unidad judicial y de esta manera, más que todo, por el tiempo de la gente, para no perder tiempo esperando o la distancia. En Villa General Belgrano nosotros tenemos la unidad judicial que funciona enfrente de la dependencia policial, en donde la gente se puede llegar personalmente a cualquier tipo de denuncia que crea conveniente. Y si no, nosotros tenemos también en la página del Ministerio Público Fiscal si la persona en el celular o en la computadora tiene la aplicación del ciudadano digital, en la misma aplicación está la opción para realizar la denuncia web. Es una denuncia que se hace totalmente, los datos que se piden se ponen totalmente en la computadora y después el mismo sistema te va guiando y vas siguiendo una serie de pasos que se van completando para después finiquitar el trámite. Y ustedes, una vez que por ejemplo se hace esa denuncia, ¿corresponde a alguna de las dependencias de aquí de la zona? ¿Reciben también esa notificación y como que queda sentado también así de esa manera el expediente? Claro, pero si la persona tiene el ciudadano digital que la mayoría de la gente ya lo tiene, incorpora en su teléfono celular porque es una aplicación que permite realizar muchos trámites, no solamente el tema de la denuncia web. Si la persona cuenta con el CIDI que es nivel 2, directamente la denuncia la realiza por el celular o por el dispositivo y esa persona recibe a su correo electrónico una constancia de desactuación. Después el mismo sistema hace llegar el contenido de esa denuncia a la unidad judicial que corresponda. Si la denuncia se formula por una persona que tiene domicilio en Villa General Belgrano, los datos de esa denuncia van a llegar a la unidad judicial que corresponde a Villa General Belgrano. Pero la persona va a tener la constancia de esa denuncia en su correo electrónico. Por otro lado, también durante el fin de semana se registró un hecho delictivo que corresponde a esta zona en la localidad de Los Reartes en un comercio y luego estas personas fueron detenidas. Sí, esto fue antenoche. La pasa a la medianoche, se tomó conocimiento, el personal policial tomó conocimiento por parte de un sereno que trabaja en uno de los lugares, el personal policial estaba realizando el patrullaje y se percatan de que un comercio de la zona céntrica de Los Reartes se encontraba abierto, revuelto, aparentemente faltaban elementos de su interior. En cercanía a este comercio se procede al control de dos personas, dos varones más dobles de él, que no son de acá, de Santa Rosa, de Calamuchita, ni de Belgrano, no son ni siquiera del approach. Se los controla y ellos tenían en su poder un montón de elementos de los cuales no sabían justificar su presencia y de asco cuando se realiza un relevamiento de las cosas que faltaban en el local, nos damos con que esos elementos habían sido sustraídos, así que automáticamente estas personas quedaron aprehendidas y quedaron a disposición de la justicia, están en estos momentos alojados en la calle de Denver. Y se viene un fin de semana realmente movido con varios eventos y actividades centrando en nuestra zona, en la localidad de Los Reartes, las fiestas patronales que se esperan que haya mucha convocatoria. ¿Cómo está previsto los operativos de seguridad, que muchos son en simultáneo por la cuestión de los días y los horarios? Sí, este fin de semana, primero que está pronóstico, que va a estar frío, ¿no? Sí. Se viene movido en cuanto a operativos porque no solamente tenemos las patronales de Los Reartes, sino también tenemos eventos en Yacanto, tenemos eventos en Villa General Belgrano, tenemos los propios partidos de fútbol de la Liga, la propia vida nocturna que tiene Santa Rosa de Calamuchita, el Festival de la Tortilla, de la Torta Frita, en Yacanto también el sábado a la tarde. Y bueno, lo más grande que tenemos y lo más convocante son las fiestas patronales de Los Reartes por el fin de semana, se ha trabajado en conjunto con personal de la empresa de seguridad privada que va a colaborar con los efectivos policiales dispuestos para el operativo, se ha trabajado en conjunto también con personal de la comuna, hemos mantenido reuniones en donde se han perdido todos los aspectos y los pormenores para tratar de que el operativo salga bien y no tengamos ningún tipo de novedad. Bien, Franco, ¿algo más como para informar y comunicarnos? Por el momento, Noelia, estamos sin más novedades. Le agradezco mucho la comunicación, siempre muy dispuesto. Muy buen día. Un gusto. Hasta luego. Así que conversamos con el comisario Franco Páez, jefe de Zona 2 de Calamuchita, relacionado con los últimos hechos, situaciones y la participación policial. Esta fue la Nota del Día.